Estoy junto con ustedes porque me van a acompañar. Quiero montarse unos caballos. Buenos días, señores. Hoy es una mañana que no sube nada. No se ve nada. Es una mañana que no se ve absolutamente nada. No se ve ni el lagos. Así que les voy a mostrar esto. Miren, abajo no se ve nada. Hace un frío terrible. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Estoy grabando. Es tan lindo. Oh, Dios mío. Es tan lindo. Buenos días, señores. ¿Cómo están? No sé si les he mostrado adentro. Bueno, no lo voy a hacer ahora porque voy a salir. Pero... Aquí es el frente del lugar donde vi. Un frío. Y ya les he mostrado que se parece alrededor. Y, pues nada. ¿Cómo están? Hoy... Sí. Primero que nada me han visto con este poloche. Claro que sí. Porque... ¿Cómo saben? Yo no estoy en mi casa. No traje toda mi jeropa. Obvio. Entonces... Aquí estoy repitiendo. Y... No solamente el poloche que estoy repitiendo. Sino... Creo... ¿Qué vamos a repetir el restaurante? No sé. Vamos a ver. Eh... Nada. Aquí ando. Miren. Hoy... Me dejé el pelo suerto. A ver qué tal. Con este pelo rebelde. Rebelde mío. Y el sol está que arde. Voy a tener que ponerme los lentes. Los lentes. No. Las gafas. Las gafas. Que una vez lo dije equivocadamente. Miren todas las casas. A ver si pueden ver las montañas allá. Las gafas. Muchas gracias. Las gafas. Me voy a poner en la sombra. ¡Uh! Y voy a esperar a Jessica Jessica es mi compañera Mi compañera del restaurante Mi compañera del restaurante Dios mío Pues nada que estoy Esperando Es lo lindo de Jasper Está rodeado de las rocosas Si no Es una sanadita Y eso es lo que está que arde Tengo que contarles Cambiando de tema Que yo quería hacer una actividad De montar a caballo Que es mañana Que es martes Pero esa compañera Está abierta el lunes a viernes Y yo tengo mi día de trabajo Mi día de trabajo Mi día libre son lunes y martes Y pues si esta compañía Está abierta los dos días Que yo soy libre Entonces dije yo Ah déjame ir hoy lunes A inscribirme Para montar a caballo Y esa actividad Y esa actividad que es de montar a caballo Es solamente los martes Y los imbéciles Yo fui hoy Está cerrado Y dije yo Ok Cómo yo quiero que no se monte Tal mental caballo ese Si Bueno el caballo no tiene nada que ver Cómo yo quiero que no haga la actividad Si Eso será el lunes Y solamente Es una chingadera Increíble Bueno Pues nada Eso quería compartir con ustedes Esta queja Y quería ir para allá Y grabar Y mostrarles a ustedes Como era Pero resulta que no voy a poder Bueno Así que van a tener que confirmar Que Con Van a tener que Conformarse Que conformarse con El restaurante de hoy Bueno Los te Vamos a ver cuando Jessica llegue Y Le voy a decir que lo salude A ver Señores Y quería decirle que Es una pasada Puse dos videos En vez de uno Porque estaba tan feliz Con esto Que tenemos Tres mil Eh Tres mil seguidores En Youtube Somos Tres mil señores Toda la familia De De Tu canal sorpresa Somos tres mil Y Estoy súper contenta Y Nada Estoy súper feliz Muchísimas gracias Por siempre seguirnos Y dejar sus comentarios Y nada Por apoyarnos En eso Pero estoy señores De verdad Estuve tan feliz Cuando yo vi eso Wow Me Caí para atrás De la felicidad Y le también Le mandé Me puse a hablarle Ahí en Whatsapp Pero la de esa chingadera Eso no funcionó Mira no me funciona Cuando yo quiero Pues nada Nada me funcionó En Whatsapp Mandé como siete videitos Sabes que en Whatsapp Esa cosa Se quita de una vez Se Se termina de una vez No son muchos segundos Y yo hice como siete videos Y cuando yo lo mandé Señores Estaban cargándose Y nunca se cargaron Chingadera Bueno Pero nada Voy a comer Y pues nada Pero anda Jessica que no sale Me dijo que iba al baño Y salía pero todavía no sale Ella vive en esos apartamentos Ahí Creo que ya se los mostré Aquí viene Aquí viene Se los va a mostrar ¿Dónde está? Ahí está botando la basura ¿Dónde está Jessica? Ahí viene ¿Dónde está Jessica? ¿Dónde está mi seguidores? ¿Dónde está? ¿Dónde está Michael Jackson? ¡Oh! ¡Au! ¡Ting, ting, ting, ting! Sí ¡Sí! ¡Y aló! ¡Aló! 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 Aquí vamos al restaurante ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué ocupas? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh no! Baby ¡Nada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué guay! ¡Ajá! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ajá! Pues así como estoy Hace un viento Terrible Tremendo ¡Ja! 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 Alimento tremendo Y ya también tengo que comer Me he traído unas cosas Y eso que ya se fue Y ahora me voy para la casa Así que me voy a despedir los peres ¡Nos quiero besitos! ¡Ajá! ¡Buena tormenta! So, but he's young Yeah Yeah Baby teenager Yeah Yeah There you go Oh, so cute He's cute He is really cute He is really cute Ooh Goooood Here we go, señores That's cute Oh my gosh Check There are chichuvales ¡Ya sabe que ya se va! Aquí estamos en... Aquí estamos señores Hoy la actividad que vamos a hacer es... junto con ustedes porque me van a acompañar es montarse en los caballos Ya están los caballitos Y van a venir conmigo Me gustaría montarme el blanquito de ese que está ahí No, no se preocupes No, no se preocupes ¡Gracias! Bueno, vamos a volver Puedes caminar estos caballitos Vamos a visitar las caballorizas Aquí estamos en el alineador ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El caballo es muy delicado, no le gusta estar detrás de la narguita de aquel, y cuando aquel está muy cerca, él se pone para atrás, y saben qué, es una star, una celebridad mi caballo, trabaja en una película con Leonardo DiCaprio, oh my god El caballo se llama Whisky ¿Y cómo se llama el caballo? El caballo Es el caballo Oh my god ¿Eso es el caballo? Oh my god Oh my god ¿Por qué hablo en español? Oh my god, ¿es verdad? ¡Eso es el caballo! Oh my god, es ese caballo Oh my god Y al final, está mal ¿Es un caballo? Oh my god Miren la vista Miren qué belleza Qué belleza de lagos Nos dijeron que el color de los lagos es por una roca que hay dentro Y que captura los rayos de solares Y... El lago Imit Bueno y captura los rayos solares ¿Hiss? Y es el lago Annit Que está hermoso En las montañas ¡Qué razon! ¡Es un garrón grisly? ¡Es un garrón grisly! ¡Es un garrón grisly! con sus bebés este lo que yo tenía que es whisky y aquí está está muy lindo y